Para comenzar este video no olvides ir a mi página de Facebook y compartir el video más reciente que haya tenido y pedir tu saludo Bueno ahora que más nada comencemos con el video Hola Andradez como estáis un nuevo bueno esto vamos a ver como saber vuestro número en claro Bueno ya que voy a ver bueno primero que todo lo que tenemos que hacer e ir al marcador de vuestro teléfono Aquí vamos a seleccionar los números y vamos a escribir asterico 595 numeral Bueno ya que hay que escribir esto le vamos a dar aquí en el botoncito este de verde Bueno voy a hacer un zoom sin card de claro el cual es ese el número que queremos activar Bueno aquí como pueden ver nos sale vuestro número el cual es el que yo estoy tapando Espero que este video te ha gustado no olvides darle like, suscribirte y adiós